De verdad que me ha sorprendido. Le doy la gracia a los integrantes del Club Mr. Guru por tomarme en cuenta. Siendo así ustedes, seguro que esa placa va a reposar en un lugar donde hay muchas placas, porque hemos tenido la gran oportunidad de que Santo Domingo Norte haya entendido de que nosotros somos un hombre de Santo Domingo Norte. Y cada una de las actividades que se hacen en Santo Domingo Norte, siempre comandan una invitación. De verdad que le agradezco de manera infinita al Club Mr. Guru por darme esta oportunidad de verme como uno más de ellos. Muchas gracias.